Hola, bienvenido a nuestro segmento Tu Belleza con el Dr. Roland. Hoy vamos a hablar de implantes de mamas o implantes de senos. Los implantes de senos se usan cuando los pacientes se sienten que los senos están muy pequeños y quieren más volumen para verse más sexy. Entonces lo que los pacientes tienen que decidir es qué clase de implante, silicón o aguacelina. Esas son las dos opciones de implantes, los dos materiales de cuál se hacen los implantes. La mayoría de las mujeres a la hora de escogerlos se preguntan ¿cuál es el mejor? La respuesta es que ninguno es mejor que el otro. Cada uno tiene diferentes ventajas y desventajas. El silicón se siente más natural que el aguacelina, pero la compañía quiere que los pacientes se hagan un MRI que los seguros no pagan cada tres años y eso cuesta como algunos mil dólares. Entonces eso es algo a tomar en cuenta cuando usted se quiere poner un implante. El motivo es que el silicón no debe de andar suelto por el cuerpo y por eso tiene usted que saber si el implante está bien o si está dañado y hay que cambiarlo. En el caso de aguacelina, si se daña no le causa absolutamente nada, pero el aguacelina se siente menos natural que el silicón. Tengo 61 años, yo me siento bien conmigo, me ocupo mucho de mi persona. Tengo cuatro hijos, siete nietos a los cuales amo enormemente, pero llegó el tiempo de dedicarme un poquito de tiempo. Hola, mi nombre es Dubraska, tengo 27 años. Siempre estuve un poco incómoda con mi físico en cuanto a mis senos. Fue siempre de mucha inconformidad para mí. Me sentía muy insegura al momento de utilizar traje baños, al momento de vestirme y eso fue lo que me conllevó a tomar la decisión para operarme. Mis implantes son implantes de silicón y la operación me brinda la oportunidad de en un futuro, cuando yo desee ser madre, pueda amamantar y tener a mis hijos sin ningún tipo de problemas. El Dr. Roland le gusta poner los implantes donde la areola y la piel se unen. El motivo es porque así la cicatriz no se nota. A él no le gusta hacerlo aquí abajo y el motivo es porque cuando los pacientes están en la playa, ustedes no quieren que todo el mundo vea que tienen una cicatriz de un implante, entonces queda mucho mejor esconderla donde no se vea la cicatriz. A Leticia se le hizo implantes de agua a Celina, eso fue lo que ella escogió. Soy muy agradecida y por supuesto en este momento pienso que no podría desear algo más, simplemente seguir atendiéndome, cuidarme para tener, no sé, una vida feliz. Entonces, el silicón es para los pacientes que tienen menos volumen en los senos porque no tienen dónde esconder el implante, quiere decir que así cuando se toca se siente algo mejor, más suave. Bueno, después de la operación los cambios fueron muy gratificantes para mí, me siento mucho más segura de mí misma, me siento súper feliz, emocionada, después de la operación siento que cambié al 100%, mi ropa me sienta mucho mejor, me siento comodísima con todo lo que uso, los trajes de baño, los tops, cualquier tipo de ropa que quiero utilizar, me hace sentir confiada de mí misma y pues mi autoestima está mucho más elevada que anteriormente. El agua a Celina es más recomendable cuando los pacientes si tienen un poco de volumen que se pueda meter el implante atrás del músculo y así no se siente tanto el implante, entonces esas son las cosas que hay que tomar en cuenta cuando uno escoge entre uno o el otro. Yo pienso que nunca es tarde para realizar algo que dentro de nosotros siempre está, vernos jóvenes. Una persona que sea pequeña, que tenga una espalda que sea un poco estrecha, debe de coger volumen que sea para el frente porque si le ponen algo que sea ancho, entonces a los lados se le ve de atrás, se le ven los implantes o se le ven los senos y hace ver la persona más gorda, quiere decir que esta no es una buena manera de hacerlo. Una persona ancha entonces se le pone un implante que tengan, que tengan más ancho, quiere decir para que coja más puesto en el seno o en el pecho de la persona. A todas las chicas que se lo quieran hacer, que cuenten con apoyo, con mucho apoyo, que lo hagan, no tienen nada de que arrepentirse. La gratitud y la satisfacción va a ser infinita. Los implantes del Dr. Roland quedan muy naturales y muy lindos porque él toma mucho tiempo para hacer esta cirugía, para que todo quede como siempre, fabuloso y usted aquí va a quedar fabuloso. Hermir Sinc Denise Hel48 Hel47 Hel49 Helaph, Hel paintENCE